Alfredo sigue el trasiego de drogas, el tráfico, ¿de qué se trata el más reciente caso? Bienvenido. Vamos a hacer contacto con él en un instante, pero le comento, si te escucho. Sí, fíjate que, fíjate Gabriela, que sucedió cerca de Villomada. Venía un señor arriba de su unidad y resulta que la Policía Federal se fijó precisamente en que la unidad traía los vídeos muy polarizados. Y inmediatamente vino la revisión, 5 kilogramos de cocaína, más 800 gramos de la droga blanca, casi 6 kilogramos. Imagínate nomás, se hizo la supervisión, se hizo la revisión, Gabriela, y resulta de que, muy cerca de la palanca de cambios de la unidad, vieron que la alfombra estaba movida, estaba recientemente movida. Dijeron, ¿a qué se debió que se movió dicha alfombra? Bueno, pues, grande fue la sorpresa, 5 kilogramos más 800 gramos, déjalo en 6, 6 kilogramos de cocaína. Verdaderamente, Gabriela, estamos hablando de un decomiso muy importante. El detenido y la droga fueron consignados a la Procuraduría General de la República, aquí en Ciudad Juárez, en la oficina precisamente que opera en esta frontera. Sigue la investigación, ya se sabe que venía de sur a norte, no más que la investigación, no se sabe quién la mandó, de parte de quién, y a dónde precisamente venía. Así las cosas, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, gracias por tu información.